El estado de Jalisco tendrá 1.811 cuartos más de hotel, que se suman a los más de 13.000 existentes. Una parte de las nuevas habitaciones ya tienen construcción avanzada y podrán abrir puertas este mismo año, mientras que otras iniciarán a operar hasta 2015. En mesa de redacción con el informador, el secretario de Turismo del gobierno del estado de Jalisco, Enrique Ramos Flores, dio a conocer que la inversión hotelera próxima en la entidad representa una inversión privada contabilizada en 420 millones de dólares. Tenemos ya con algunos niveles de avance, otros están en mero proyecto, trabajando el plan maestro, su proyecto ejecutivo, pero puedo decirles que hay inversión identificada, ya contabilizada. Mira, traigo, para todo el estado son 420 millones de pesos que puedan, pueden o inician este mismo año. No todos van a abrir puertas en este año. Hay algunos que iniciaron obras desde el año pasado, como es el hotel NH de Plaza Universidad, que se abren un par de meses, este, la ampliación del Holiday Inn de la Autónoma, en fin. Pero hay otros que están ya en proceso, están en cimientos, en el caso de la avenida Las Américas, por ahí ven un socavón que está, es un hotel, luego un City Express en López Mateos, hay una ampliación de Suites Real, viene otro hotel en frente del TEC, con un centrito comercial, otro hotel Juan, otro hotel Juan, como el que está aquí, frente a Palacio de Gobierno, en Ciudad Granja. ¿Cuántos cuartos por año estás? 1.811 cuartos. No. Que inician este año, y que pueden unos abrir puertas este año, y otros en el 2015. ¿Cuántos ya hay? Habitaciones. Tenemos 13 mil habitaciones.